El bebé, el bebé, el bebé, el bebé. Se acerca la hora de escuchar radio. Chercan Radio. Chercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. Y cómo se encuentra nuestro queridísimo público de todas las edades. Y en este capítulo de Chercan Radio, ya lleno de sol y de playa, tendremos... Sábado poémico creatívico pandémico. Hay mucha vida que defender. Entrevistas a un cóndor. A una palma chilena. A unas moléculas del agua. Canción del mes de Garce Flow y Chincolito MC. Invitaciones. Música de Paca Paca. Y eso nomás. Ahora nos vamos con una sección especial. Sí, esta vez tendremos una sección de cóndores. ¿Sabías que el cóndor andino vive solo en Abia Yala? El cóndor andino recibe su nombre de la palabra quechua, kuntur. Y vive a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Su nombre científico es Vultur grifus. Se puede apreciar volando solitario o en parejas. Los grupos más grandes se pueden avistar en los dormideros. Y cuando comen, son carroñeros. O sea, que comen animales muertos. En la región de Valparaíso, es posible avistarlo en la zona cordillerana. Y se encuentra desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Es una ave endémica de Abia Yala, o también conocida como Sudamérica. Porque solo vive en la cordillera de los Andes. Es conocida como una de las aves voladoras más grandes del planeta. Cuando se para, puede medir 142 centímetros. Y cuando abre sus alas, puede alcanzar 330 centímetros. Además, pueden vivir hasta 50 años. Somos Fideos con Salsa TV. Wow, yo soy una admiradora de los cóndores. ¿Y saben qué? Pues tenemos una entrevista a un cóndor. Vamos a escucharlo inmediatamente. A ver si aprendemos un poco más sobre estos hermosos e increíbles seres. Desde las altas cumbres, les saludo a sus manitos pequeños que me escuchan. Soy un cóndor andino, es decir, de la cordillera de los Andes. Por lo que habito desde la Tierra del Fuego hasta lo que los humanos llaman Colombia y Venezuela. En Quechua, me conocen como Kuntur. Y desde mucho antes de la invasión europea a este territorio, los humanos tenían algo conmigo, creando mitos alrededor de mi elegante vuelo. Han dicho de mí que soy inmortal o el ser responsable de que salga el sol cada día. Creo que les parezco impresionante a los humanos. Y no los culpo si soy una de las aves más grandes del mundo, calvo y con una bufanda elegante de plumas blancas en mi cuello. De ala a ala, medimos hasta 3 metros y medio, casi. Y de altura, casi 1 metro y 40 centímetros, como algunos niños de 12, 13, 10, dependiendo del niño, claro. Vivimos en las altas cumbres y anidamos en rocas inaccesibles para quienes no tienen alas para las alturas. Podemos volar hasta 6,500 metros de altura. Y vivimos muchísimos años, hasta 75, que es mucho para vida de aves. Somos carroñeras, lo que quiere decir que no cazamos, sino que comemos los animales ya muertos. Solo podemos comer donde encontramos el animal, ya que nuestras patas no sirven para llevarse nada a ningún lado. Tenemos patas como de gallina. Podemos llevar al nido hasta 4 kilos en nuestra bucha, que es la bolsa donde llevamos comida para los payuelos, nosotros las aves. Cuando comemos mucho, no podemos volar, por lo que reposamos. Sé que algunos humanos hacen lo mismo después de comer. Somos una especie amenazada por pérdida de hábitat, es decir, que cada vez nos quitan más lugares donde vivir. ¿Te cuento un secreto? Los cóndores somos casi mudos, porque tenemos la siringe, que son como las cuerdas vocales de las aves, atrofiadas. Tenemos parientes lejanos, como el cóndor de California y el cóndor de la selva o cóndor real, que es la prima más cercana. ¿Te cuento algo más? Hasta estamos emparentadas con las cigüeñas y las garzas. Jeje, ahí para la prima garza de fideos con Salsa TV. Saludos para los pequeños humanos de por allá abajo. Me acaba de pasar algo bien extraño. ¿Pueden escuchar los latidos de mi corazón? Es que me llegó un mensaje del pasado, de los sábados poémicos creatívicos pandémicos. Vamos a escucharlo. Sábados poémicos creatívicos pandémicos. Sábados poémicos creatívicos pandémicos. En una cajita de fósforos. María Elena Walsh. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo. Pero hay que encerrarlo muy rápido, si no se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve. Quizá una moneda de luna. Botones del traje del viento. Y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos, yo tengo guardada una lágrima. Y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé. ¿Pero qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán. Cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa. Que ustedes y yo igual seguiremos guardando. Palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. ¡Guau! No era tan, tan, tan tenebroso ese mensaje del pasado. Pero ¿saben qué? No nos desviaremos más del tema y volveremos a hablar de los cóndores. Y escucharemos un tema de Paca Paca sobre los cóndores. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí la parte que más me gusta es la Plaza de los Loros que está en Playa Ancha y que tiene esa hermosa vista al mar y además hay muchos pajaritos. Pero ahora vamos a escuchar un sábado poémico creatívico pandémico. Sábados poémicos creatívicos pandémicos. Sábados poémicos creatívicos pandémicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A caer, a ser compañeros, a sentir hasta la raíz, a hundirse, a sanar, a endulzar el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Úrsula Lewin es una fantástica que ha hecho libros sobre ciencia ficción que a mí me gusta bastante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces vamos a la invitación del audiolibro de Momo que ya está en sus últimos capítulos. ¡No te los pierdas! Te invitamos a escuchar todos los domingos el audiolibro de Momo creado por el equipo de Fideos con Salsa. ¿Cómo sería el mundo si nos escucháramos profundamente? Momo es la historia de una niña con una cualidad muy especial. Sabe escuchar atentamente, con tiempo y paciencia. Frente a un mundo que va cada vez más rápido y que no tiene tiempo para la niñez, Momo se envuelve en una fantástica aventura para desafiar el robo de nuestro tiempo. Una historia creativa que reivindica la solidaridad, la amistad y la sencillez frente a un mundo frenético y consumista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos al aire de nuevo! ¡Qué vergüenza! ¡Me descubrieron cantando! A ver, a ver, ¿a qué íbamos ahora? ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a una entrevista a una palma chilena! ¿Palma chilena? Mira, eso de chilena no sé, pero existo en una parte del territorio que los humanos le llaman Chile. Desde el territorio de Coquimbo hasta la del Maule. En Mapuzumón me llaman Lilla y a mi fruto le dicen Cancán o Gilla. La verdad es que somos unas palmeras bien impresionantes, robustas, de hasta 30 metros. Y nuestras raíces pueden medir más de 20 metros. ¡Somos unas palmeras resistentes! Y las más australes del mundo. ¡Sí, sí, sí! Las semillas se demoran entre 9 a 20 meses en germinar. Por lo que cada palmera es producto de un lento proceso. Según la percepción humana del tiempo, claro. Para nosotros es normal, ya que podemos vivir más de mil años. Y entramos en edad fértil recién a los 60 años. Edad que para los humanos, en algunos lados, es la tercera edad. Imagínate, los humanos viven en un abrir y cerrar de ojos para nosotras. Las palmeras no somos árboles, sino pastos gigantescas. Ya que no tenemos tronco, sino fibras. Tenemos harto aguante de temperaturas. Podemos sobrevivir a los menos 18 grados y hasta más de 40 grados. Nuestro estado de conservación es vulnerable y estamos protegidas según las leyes humanas. Ya que solo quedan 120.000 individuos de nosotras. Es bien poco ya que fuimos millones hace solo unos 100 años atrás. Principalmente los humanos son los responsables. Nos quitan la fruta, nos sacan la miel, plantan, eso que llaman edificios en donde vivíamos o carreteras. Y así. En Valparaíso puedes ver hartas palmas aún. En el Parque Nacional La Campana, en el Parque Natural Cancán y en el sector de Las Palmas. Y eso. Saludos humanos que me oyen. Cuando los ríos llegan a los mares, se forma el agua para los manglares. Peces de agua dulce y de aguas saladas. ¡Eso! ¿Saben por qué puse esta música? Pues porque Garza Flow y Chico Lemsi en este mes de noviembre tienen para nosotros una cumbia amazónica. Esta cumbia amazónica de Garza Flow y Chico Lemsi es para todos los niños que estén por hoy. Sí, sí, es para ti. ¡Eso! A cuidar el agua. A cuidar la tierra. A cuidar los mares, los aires y todo el planeta. ¡A, a, agua y territorio! ¡A, a, 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 agua y territorio! Vamos a protegerlo por todos los poros. Cantando a coro, la vida yo valoro. ¡A, a, 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 agua! Toda la vida de cualquier fulano la necesita para estar sano. Con sus ciclos, llueve en la montaña. Se va a palmar, un poco del sol y se comienza a evaporar. Sólido, gaseoso, también puede estar. Tú le sudas en este bailón por la existencia en toda su dimensión. Lo goza la fauna, lo goza la montaña, lo goza las moléculas que son bien extrañas. Lo goza y tú y los extraterrestres, las arañas y todo campestre. Con esta cumbia todo lo entiendo y los ecosistemas yo defiendo. Somos todos partes de un equilibrio, también lo inerte pone te digo. Ahora vamos con el coro, moviendo las células sin decoro. Defiende la tierra y las plantitas. Defiende la tierra y los animalitos. Defiende el agua y los pescaditos. Somos parte de la naturaleza, la naturaleza. Yo defiendo el bosque como la mononoque. Espíritus guardianes de la tierra y mares se hacen presentes en esta canción. La vida más antigua que cualquier nación. Ya despertamos, cachamos el rollo. Estamos observando su desarrollo. Necesitamos la colaboración, dejar el silencio y pasar a la acción. Saquen los autos de playas y dunas, porque hay pichones que se ven apenas. No permitamos la caza deportiva, hay muchos más deportes que te activan. Ríos y lagos están contaminados y también los mares de lado a lado a reciclar. Toda la basura, restos vegetales a la compostera. Un mejor mundo sí que puede ser, porque hay mucha vida que defender. Somos la fauna organizada. Te canta, chicolito, y arriba las alas. Defiende la tierra y las plantitas. Defiende la tierra y los animalitos. Defiende el agua y los pescaditos. Somos parte de la naturaleza. La naturaleza. Con los zorritos. Con los caballitos. Con los perritos. Con los gatitos. Con los patitos. Con la rabiotita. Con la ratita. Con la personita. Con la personita. Pero ahora es hora de que pensemos en vida que defender aquí ahora. Vamos a un sabías que sobre Plasilla. Plasilla. ¿Sabías que en Plasilla de Peñuelas hay un bosque nativo? A diferencia de los monocultivos de pino y eucaliptus, en las quebradas de El Alto podemos encontrar bosque nativo, el cual posee una biodiversidad importante para el ecosistema. Un bosque nativo se puede identificar por su amplia variedad de especies vegetales y animales. El sector de Plasilla de Peñuelas ha sido intervenido en múltiples oportunidades, un par de veces a favor de la vida natural y muchas otras no. Aún así, podemos encontrar sectores con flora y fauna endémica del bosque esclerófilo de la zona central de Chile. Si quieres defender la tierra y el agua, te invitamos a buscar información sobre las torres de alta tensión que amenaza la vida que habita el lugar. Somos Fideos con Salsa TV. Qué interesante lo que contaban ahí sobre la diferencia entre bosques y monocultivos. Me deja bastante que pensar. Pero ahora, mientras pienso, ¿podríamos irnos con un sábado poémico creatívico pandémico? Sábados poémicos creatívicos pandémicos. Sábados poémicos creatívicos pandémicos. Al agua. Mario Benedetti. La del grifo, la mineral, la tónica. La del río, la dulce, la salada. La del arroyo, la del mar, la regia. La de las cataratas, la del pozo. La de la lluvia, la del agua-nieve. La de las fuentes o la del rocío. La del océano, la del aljibe. La del diluvio o la de la cascada. Toda el agua del mundo es una abuela que nos cuenta naufragio y regatas. Que nos moja la sed y da permiso para seguir viviendo otro semestre. La del mar. La del inspiraих. La del ánimo. La del세. Y también para seguir viviendo otro semestre. La delundia. Nos dice que le tocó ir a entrevistar, esta vez a un ser muy especial, a unas moléculas de agua. ¿Vamos a escucharlo? Esto es Hay Mucha Vida Que Defender. ¡Hola, niñes del mundo! Por distintas geografías, entrevista a seres vivos sobre ecosistemas en resistencia. Las entrevistas son para mandar al... Reto Ratita. Por si no lo conoces, pues te invito a buscarlo en nuestras redes sociales de Fideos con Salsa TV. Hay Mucha Vida Que Defender. Capítulo 4 ¡Hola, hola! Me encuentro sobrevolando el lago Peñuelas y el territorio de Plasilla. Y debo contarles que es bien lindo por acá. Sobrevolando veo cisnes de cuello negro, lagarto chileno, halcón peregrino, gato colo-colo, el belloto del norte, la palma chilena, diversas orquídeas, lingue del norte, además de quillay, peumo, litro, boldo, molle, trevo, algarrobo y espinos. Y eso me hace pensar en lo necesario que es el agua para la vida, ya que todo esto ocurre en las cercanías del lago Peñuelas. ¡Wow! ¡La garza voladora! Ahora, acá abajo somos varias, 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 varias moléculas de agua hablándote. Mientras pasamos de estado líquido a estado gaseoso volamos hacia ti. Es que así somos, nos encanta pasar por nuestros tres estados, gaseoso, líquido y sólido. Impresionante, podría decir que ustedes vuelan aún sin alas. Tengo que confesarles que siempre he sido una fan de ustedes, oh, moléculas del agua, que permiten que mis comidas favoritas crezcan en sus estados líquidos que llaman ríos. ¡Wow! ¡Muchas gracias! La verdad, sostenemos toda la vida, pero pocas veces nos agradecen. Y eso que somos bien especiales. Cubrimos el 71% de la superficie terrestre. No tenemos sabor, color ni olor por nosotros mismos. Y somos un elemento bien común en el cosmos. Nos encontramos en los anillos de Saturno, por ejemplo, en nubes interestelares, en las altas montañas y en las inmensas profundidades marinas. ¡Wow! ¡Y yo que pensaba que no existían fuera de la Tierra! Lo que pasa, Garza, es que la Tierra está situada en un lugar donde reúne condiciones bien específicas para que haya agua líquida. 5% más lejos y solo habría hielo, 5% más cerca del sol y solo habría agua en estado gaseoso. Oye, moléculas de agua en estado gaseoso, he escuchado que específicamente esta zona desde la que te evaporas está luchando contra algunos proyectos que vendrían a afectar al agua y por ello a toda la vida. Sí, Garza. Lamentablemente, y eso que nosotras, las moléculas de agua, debiéramos ser de todos los seres vivos, ¿sabes? Y no de algunos seres codiciosos. Por ejemplo, somos el 65% aproximadamente de los humanos. En este sector quieren instalar unas torres de alta tensión. Los humanos de acá han dicho que no lo quieren, ya que eso atentaría contra todos los seres que viven en esta zona. Quieren hacer algo así como una carretera eléctrica. Y perjudica no solo esta zona, sino que también por lugares como Melipía, Lagunillas, Casa Blanca. Además, han construido muchos edificios que han atentado contra todo el entramado de vida tejida en esta zona entre todos los seres vivos y los no vivos, según los humanos como el agua y las montañas. No a ningún proyecto que vaya contra la vida. Muchas gracias por contarnos todo esto. Que te vaya bien en tu viaje a las nubes o moléculas de agua en forma gaseosa. Que pronto lloverás o nevarás en alguna montaña para volver en forma de río. Adiós, Garza. Me habría gustado quedarme más, pero las nubes me llaman. Reto, ratita, aceptado. Agua, 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 agua del río, hay cristalina, conme, mujer, agua, bendita. Agua, 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 bendita. Agua, agua, bendita. Agua, agua, bendita. Yo tampoco tenía ideas sobre eso de que había agua afuera del planeta Tierra. Fantástico saberlo. Y ahora nos vamos con un ¿Sabías qué? A propósito del agua. ¿Sabías que en Valparaíso hay una cascada? Ubicado en Placilla de Peñuelas. El Salto del Agua. Es una cascada costera que puedes visitar. Para llegar al lugar te recomendamos ir preparadas y preparados con ropa cómoda, zapatos cómodos, botella de agua y algo para comer. Desde el plan de Valparaíso puedes tomar las micros 001 y 901. Debes descender en la avenida Curahumazur, esquina avenida Laguna de la Luz, caminando alrededor de 30 minutos en dirección al mirador Salto del Agua. Recuerda usar tu ubicación GPS para orientarte mejor. Te invitamos a recorrer el sector acompañado de una persona responsable que te cuide mucho y te enseñe lo hermoso del mundo. En el camino podrán ver muchas aves y si tienen tiempo podrán visitar el Embalse de la Luz. Fideos con Salsa TV te invita a volver a escuchar los podcasts de Cherkan Ralan. Definitivamente un placer sonoro para todos los oídos de todas las edades. En sus 30 minutos aproximadamente de duración nos acerca a distintos temas como fauna urbana, dinosaurios, Valparaíso del pasado, pueblos originarios, entre otros. Desde las voces de niñas, niñas y niños, canciones para menear el esqueleto, datos curiosos, guías pedagógicas para trabajar en familia, puedes encontrar en estos podcasts de Cherkan Ralan. Puedes encontrar los capítulos en nuestro canal de YouTube, Fideos con Salsa TV. Así de simple. Te invitamos a escucharlos. Y bueno, eso, eso pudo. ¿Ya adivinen qué? Se acerca la hora de dejar de escuchar Cherkan Radio. Esperamos lo hayan disfrutado un montón, hayan aprendido y reflexionado muchísimo, muchísimo. Un abrazo a todos, todas y todos. Y este es un ilustrísimo programa de radio generado por el colectivo de educadores y comunicadores de Fideos con Salsa TV, dependientes de la oficina de la niñas de la ilustre Municipalidad de Valparaíso. ¡Hasta la próxima! Hasta la vista, baby.